Bueno, la primera es el día jueves 19, sería el próximo jueves. Como todos los años, siempre la charla más concurrida y la que todo el mundo espera, las perspectivas climáticas. Este año vamos a traer un disertante muy común en el sector, que es Leo de Beneditis, que está en Canal Rural. Así que arranca el ciclo de conferencias Leo y esperamos tener una muy buena convocatoria. En esta oportunidad, este nuevo ciclo de charlas, como siempre decimos, hay gente del sector obviamente que está más interesada por la cuestión productiva, en el caso de la charla de clima, para saber cómo realizar la campaña y demás. Pero hay gente que también le gusta escuchar, le gusta saber y por ahí es un poco ajena al tema, pero siempre también le interesa y participa. Sí, por supuesto. Últimamente la parte climatológica está influenciando no en la parte productiva, sino también a nivel global y mucho tiene que ver estos eventos que se están dando de muchas precipitaciones o lluvias convectivas. Y bueno, la gente, el público en general, quiere escuchar a ver cómo se va a dar. Si el pronóstico ya es el fenómeno niño o niña, es muy común. Entonces vienen a ver qué va a ocurrir este ciclo, este año, ¿no? Bien. ¿A qué hora va a ser la charla y en qué lugar de aquí de la institución? La charla, todas las charlas van a arrancar a las 19 y 30 horas. Lo vamos a hacer en el salón IMOF, como todos los años. En este caso puntual de esta charla, el auspiciente es San Carlos Cereales. Después va a haber una cena que se encargan ellos de hacerla para sus clientes. Entonces, esto queremos remarcarlo porque hay invitaciones especiales y bueno, nosotros ayudamos con respecto al disertante, ¿sí? Pero el encargado de la charla, el auspiciente y quien lleva a cabo la cena es San Carlos Cereales, no la institución. Muy bien. Entonces la primera charla, jueves 19, es el tema de perspectivas climáticas. ¿Cuándo continúa el ciclo de conferencias? Después tenemos una segunda charla el próximo jueves, el jueves 26. En este caso está relacionada la parte de ganadería, que es una problemática que se está dando en los últimos tiempos de tuberculosis. Así que el tema es ese. La disertante es la doctora Ana Canal y la auspiciente es la cooperativa Guillermo Lehmann. El próximo martes, el martes 31, ahí vamos a hablar de mercados granarios. También con un referente del sector, volvemos al mismo, a lo que comentaba antes de Leo, una persona muy conocida porque también está en Canal Rural, es Carlos de Chepare. Y en este caso, los auspicientes es una compañía seguro, que es La Dulce, donde se acercaron a nosotros a ver si podían hacer una charla y tuvimos la posibilidad de ponerlo dentro del ciclo de conferencias. Y tenemos una cuarta charla que todavía no la tenemos definida a la fecha, que va a estar relacionada a la parte de economía, mucho con la parte agropecuaria, pero ya además es una economía macro, y eso la lleva a cargo la cooperativa Camil. Pero todavía no tenemos definido fecha ni quién va a ser el disertante, que lo vamos a ver cuando tengamos quienes van a ser. Sería la última de las charlas. Sería la última, correcto. Seguramente va a ser en agosto, pero todavía tenemos que confirmarlo. Este ciclo de conferencias, este ciclo de charlas, sabemos que es un poco tradicional en esta época del año, y después viene acompañado o cerrando esta etapa, lo que es la cena aniversario o la cena anual. Correcto, sí, bueno, después tenemos la cena que, bueno, el año pasado tuvimos que suspenderla, hoy se redujo la mínima expresión prácticamente para los socios. Este año la vamos a hacer, cambió la dinámica de cómo hacerlas, y se va a hacer el 18 de agosto, ya está la fecha, la gran cena de la mamona como fue tradicional en la institución. Así que, bueno, estamos esperando, creemos que se están dando las cosas para que sea una muy buena fiesta y de mucha convocatoria. ¿Ya están las tarjetas a la venta? ¿Hay algún costo que ya está definido o eso se va a establecer más a mediado de mes? Sí, ya están las tarjetas, como te comento, nosotros este año se decidió de la comisión una especie de concesionarla, ¿sí? En las cenas, o sea que hay un ente, no un ente, sino un privado que lo organiza, y lo que van a, se dedican a la venta son ellos, nosotros vamos a vender, pero no va a ser masivo como eran otros años, básicamente para los socios, quién quiere venir a comprarla acá. El costo de la tarjeta para los mayores es de 450 pesos, todo incluido, y ya lo vamos a estar en una próxima nota, les vamos a comentar bien cómo va a ser, porque no queremos pasar por un sobre encima de ellos, ¿no? Y quiero aclarar, Golici, con respecto al ciclo de conferencias, como el año pasado, este año ocurrió lo mismo, el Ministerio de la Producción de Santa Fe hace un aporte económico para que se lleve a cabo este ciclo de conferencias, y eso hay que remarcarlo, y lo queríamos dejar presente porque, bueno, está relacionado a la parte de la provincia y el aporte que hace la provincia a la producción, ¿sí? Porque sabemos que estas charlas tienen un costo, los disertartes también, digamos, obviamente, así que más allá de, digamos, de lo que se brinda en lo que es información y conocimiento, es un gasto, digamos, para la institución. Sí, por supuesto, y no es menor. Pero, bueno, lo quiero remarcar, el Ministerio de la Producción hace aportes a todas las rurales, no únicamente a nosotros, básicamente para el ciclo de exposición. Nosotros, como no hacemos la exposición este año, ese aporte está destinado al ciclo de conferencias, ¿sí? Es un aporte que se hace exclusivamente para eso, y, bueno, nosotros lo destinamos a esto de aquí, que es en beneficio de los productores. Gracias.